Domineo Domineo Luku Hakara Iku Sao Masih Buo Nia Domineo Nasao Hid Loro Oh Si Kau Besa Wat Wat Luku Hakara Hau Sempre Halu Atui Tansama Kiku La Concei Nesplica Tansama 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 Kau Esa música, me sacude O la noche de mi neve Ulu, a ufobao O gilinia música Kandene, a uaceti O gilinia música 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 La conseil explica Tanza y cosa usinca Me sacnune O la noy no minnebelu Hau fogao O y linea usinca Kandene Hau ac senti Tanza y cosa usinca Me sacnune O la noy no minnebelu Hau fogao O y linea usinca Kandene Hau ac senti Muzica 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 ¡Gracias!